hola amigos y amigas miren vamos para matamoros primero dios que nos permita llegar hasta allá vamos a dar unas unos asuntos médicos y cositas que queremos ir a hacer allá y pues les vamos a mostrar el camino le vamos a mostrar el camino de nuestra casa hasta matamoros y pues que acompañarnos acompañarnos a llegar allá acompañen les vamos a enseñar aunque no puedan quizá muchos ya conocen para este lado pero nosotros estamos a 45 horas de matamoros de la frontera aquí y de este y muchos conocen muchos no pero a través de estas de estas de estas imágenes les vamos a enseñar el camino hacia matamoros los pueblos que vamos a cruzar a las ciudades la frontera de matamoros que esa brownsville vamos a enseñar eso para que conozcan por estos lados para toque aquellos que no conocen para los que conocen pues verdad que bueno que conocen a gusto y los que no conocen a través de estas imágenes van a conocer de este brownsville la frontera que está 45 horas de aquí y a matamoros tamaulipas así es miren aquí vamos saliendo de la casa está como como brisoso está bien nublado arrancamos camino porque está muy largo y son nuestras siete más o menos siete y media miren aquí en la casa ahorita a tomar camino vamos a salir por aquí pero si lo sabes desviar si cabes aquí venitas pegate a la planta aquí vamos a estar estacionado mi hijo se vamos bueno pues aquí vamos saliendo a las afueras de la ciudad de dios vamos a llegar con bien y vamos a volver con bien porque si son nada depende de cómo vayas de recio puedes hacer cuatro horas cuatro y media cuatro y media pero yo le pongo cinco para ir porque pájaras al baño para el baño para agarrar un cafecito un cafecito porque está temprano y siento un café desde pero ahí vamos pues disfrute con nosotros este viaje verdad a tamaulipas al estado de tamaulipas aquí a la frontera está bien neblinoso si está muy neblinoso pues es temprano aquí cae mucha neblina como está pegado al mar es muy húmedo aquí ahora estamos a pasar por el mar estamos a pasar por el golfo estamos pegados aquí al golfo y de este y pues quizás tengamos imágenes si nos fuéramos por melita si nos fuéramos por por acá por corpus corpus crispy puro mar pero haces mucho tiempo si claro que te rodeas un poquito más vas a hacer mucho tiempo es puro mar vas por todos los días si pero es mejor en otras ocasiones te enseñamos bueno en otra ocasión vamos a irnos por aquí por el orilla del golfo que es corpus vamos bordeando el mar y vamos pasando por playas muy bonitas está una plan que se llama por al puerto aranzas por aranzas es puerto aranza pero en inglés le llaman por a puerto pero es puerto aranzas y van por toda la orilla del mar está bonito va mi hija si está muy hermoso pero el cielo lo adiaríamos mucho mejor no pero sería en otra ocasión en otra ocasión sí vamos un día le vamos ahorita no se puede porque todavía tenemos ahí si tienes que subir al ferries duras tu tiempo o sea necesitas tiempo para eso para que te crucen porque es un pedazo de mar verdad que te cruce un barco va para llegar a puerto aranzas así es uy si verdad ahí está pues ahí se mira un poquito ahí la orilla del puente la bahía la vaca puerto la vaca se dice bahía la vaca no dejaron los españoles estos nombres yo creo no sé si pues fueron los que conquistaron el que estaban primero Texas era de México si ahora si aquí se mira aquí se nota el muerto pero pues está bien neblín está bien un neblín está bien bajo la marea también está bien la marea está baja después temprano que estábamos en el pacífico y ahora en el golf así es que fuimos a ver el pacífico ahora estamos en el golfo de México con qué pequeño es el mundo va así es pero bueno y gracias a Dios Dios nos permite disfrutar de esas bellezas de esta tierra gracias a Dios gracias a Dios nuestro salvador tiene 11.500 11.500 estaba mal 11.500 habitantes no pues me imagino que están sensados porque realmente aquí vive mucho más gente por toda la gente que trabaja en la planta sí, pues está chiquito pero es un pueblo pequeño es un pueblo pueblo pequeño qué vamos a pasar las ciudades grandes son Corpus San Antonio, Houston Dallas, Texas todo eso voy a llegar a un cafecito y echar gasolina que a mi esposa no le gustó el mío porque está muy fuerte está muy fuerte demasiado a mi esposa le gusta el café pero fuertísimo a mi me gusta bien fuerte para que me quite el olor de carne y casi sin azúcar hay un poquito de azúcar casi no tienes miel hecha de miel miel ¿de qué parte está el de este, amiga? ah, de este lado de este lado, ok vamos a llegar aquí el 7-Eleven aquí echar gasolina echar gasolina y voy por un cafezote bueno, me quedé a voltear para acá miren buen desayuno unas galletitas de limón no sé para emperadores, más emperadores de limón también buenos con un cafecito con un café para viajar a gusto me encargado a despertar bien para despertar bien y viajar bien a gusto y viajar a gusto sí, es cierto son varias horas de que es la frontera ahí vamos a llegar a mediodía a mediodía ahorita son ¿qué hora son hoy también? son las 7.40 ahora son las 8 ya 7.41 a la una vamos a llegar por allá usualmente cuando venimos para acá para Tamaulipas mi hija ¿verdad que? siempre nos venimos como a las 5 de la mañana 4 y media para llegar a las 10 ya a las 9 y media a las 10 pero hoy salimos tarde porque queríamos queremos grabarles y enseñarles mostrarles porque si no pues no les mostraríamos nada vamos a cambiar la imagen Ancina es? este es el pueblito una pequeña una pequeña tiene aquí otra tiendita restaurantes tiene muchos si, restaurantes hay muchos aquí muchos restaurantes en este pueblo hay muchos restaurantes tiene tiendas de comida lo básico lo básico que tienen pueblos para que la gente se abastezca mi esposo él si se compró un CBM este me encanta también le va a dar yo lo hago muy cargado me gusta el café bien cargado y con poca miel con poca azúcar pero mi esposo no a mi esposo le gusta suavecito con el azúcar pero suavecito miren nomás un CBM me encanta este caballo voy a ver si está rica un CBM si había como te gusta a ti si si está bien rico la fuerte creo que lo voy a tomar la fuerte pero me gusta echarle esa cremita ¿Cappuccino? no es ¿no le echas el Cappuccino? se llama Alcenut o Alcen no sé cómo se pronuncia es Avellana 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 Sabor Avellana Sabor Avellana ok vamos pues aquí es rumbo al 59 no 59 pues a refugio ya mira bueno pues aquí ha salido el pueblito es un pueblito muy chiquitito como le decimos y aquí vamos rumbo ya hasta el Freeway 59 del pueblito que se llama Refugio y ahí vamos a tomar el Freeway para irnos directo hasta hasta Matamoros Matamoros Tamaulipa 4 o 5 horas es para acá a su izquierda sí para el lado el refugio y para la derecha es Victoria es Victoria ok Goliad mira está por aquí mi hijo por aquí le da derecho a ese pueblo que le dice mi esposo que es muy viejo muy viejo muy viejo muy antiguo tiene historia de la guerra mexicana contra Estados Unidos es ese pueblito tiene que ir a visitarlo sí a ver si tendrán museos yo creo que tiene museo para ver todo parte de la historia de México y de la guerra esa que hubo que ahí había un cuartel militar que viene siendo la guerra del álamo de la guerra del álamo San Antonio ya mi hijo pues ya entramos bueno literalmente a este freeway 69 es 69 no ok entonces te ha corrido bueno y dice que va a ser corredor fíjate 69 con el tiempo porque vienen trae un proyecto trae un proyecto de hacer los carriles más amplios viene desde Houston eso y que pega hasta la frontera pero amplio como un corredor así como muy grande de varios carriles ese es a futuro pero ya vienen traen ese proyecto desde allá ok pero ahorita yo lo conozco como 1.59 1.59 pero ahorita que vi que decía el 69 lo mire también en Google Map apareció que era 69 en Houston ¿te acuerdas que te dije? sí que decía 69 ok mire que decía 69 en Google Map me metía a ver una dirección de Houston y aparecía como 69 no como 59 aparecía como 69 69 entonces yo ¿dónde está en 59? porque nosotros lo conocemos como 59 59 sí pero no lo mire como si me hubiera decía 69 y yo ¿por qué dirá 69? y ahorita que estoy viendo aquí el site ¿ya le cambiarían o qué? pero dice como a futuro a futuro a futuro porque si viene un proyecto desde Houston que quieren hacer una ampliación grande yo no sé si es que esas carreteras muy recorridas muy demasiado sí porque va hasta México desde Houston hasta México que me diga estamos en refugio refugio Texas refugio Texas otro pueblo muy viejo también este este es muy viejo se ve muy antiguo desde que y cuidado cuidado ahí está refugio está bajando la velocidad 282 mil 890 habitantes es lo que dice que tiene pequeño pueblito pequeño son pueblos pequeños pero bien viejos muy antiguos bien antiguos son y los puedes mirar en casas en las casas mira como dicen en casa estaba super antiguo antiguas en casas antiguísimas aquí es están reformando hay unas casas otra grandota las reformaron aquí estamos en refugio la gasolina está 2.99 aquí bueno en esta en la chel en la chel 2.99 está más barato allá en Victoria por la vaca estaba más barato aquí estamos en refugio pequeño pueblo bueno pues tiene su lo básico es de pasada son pueblos que pues subsisten por la pasadera de de autos de autos de huey que está aquí es lo que los mantiene creciendo porque pues no crecen no crecen aquí es que aquí la mayoría es ranchería pues todo alrededor la gente vive a las afueras casi siempre pues aquí la gente tiene terrenos grandísimos grandísimos donde tienen sus siembras y eso mucha siembra aquí si es muy rural toda esta área muy rural porque las ciudades grandes están para allá para dos horas de aquí tres horas de aquí las ciudades de San Antonio Houston Austin son ciudades muy grandes ciudades muy grandes exacto pero estamos alejaditos de ellas si pues realmente nosotros vivimos como una hora y media de cada una o mínimo dos dos horas dos horas de las ciudades grandes así es pues no está tan mal porque si quieres desestresarte o desaburrirte pues te vas a pasear aquí están en Asunoko bueno Stripes se llamaba si doscientos dos mil doscientos dos dólares ochenta y nueve dos dólares dos dólares ochenta y nueve esa parrita doscientos dólares que hombre aquí en la chivista dos setenta y nueve mira aquí está barato está más sí está más barato dos siete nueve ahora está la gas vamos a ver qué tan barato está para el sur sí vamos a ver y cuánto está en México ay cuánto está en México parece que en México hay una ciudad aquí en la frontera en Monterrey que está a trece pesos en Monterrey sí me parece que lo mire en la noticia yo que está a trece pesos el litro mija sí 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 lo miramos en Google lo vimos que está a trece pesos el litro de gasolina qué chulada yo te mandé un link ¿no? no te lo vi qué chulada coger la magia en los precios en México hombre México lindo y querido hombre así es mira esas casas son bien antiguas mi amigo ¿cuáles? esa que se tiene oh sí esa sí estas dos mira estas casonononas han de haber sido de los algodoneros que había aquí sí de los ricos de antes un caso mira parece está reformada esa casa qué chulada esas casas que tienen doble doble porche afuera que son de dos pisos que tienen porche arriba salían a tomar salían a tomar su cafezote en las mañanas los güeros los güeros una chulada ahí a sentarse ahí en el porche en el porche de arriba bueno pues aquí vamos saliendo ya de refugio y pues aquí con cuidado porque hay mucho policía mira ya mire uno ya vimos uno ahí miremos uno ahí que lo tenemos en el radar este vamos saliendo de aquí de refugio y pues continuamos con este viaje ahorita que vamos entrando a otro pueblito les decimos sí ok Dios me los bendiga ah pues aquí estamos en otro pueblo mija se nos pasó el saip pero fue que ya dice otro saip o sea se llama tiene un nombre muy raro oden 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 no sé cómo se pronuncia oden no pues oren porque la de la mientan por r aquí odi o como odi odi a ver si dice aquí pueblito chiquito puro pueblos rurales el puro pueblito que pasa el frío es por medio en el medio de los pueblitos sí y pues tiene que bajar la velocidad a uno estilo México sí que pasa por los pueblos anda pues sí pues pasamos por la mitad de los pueblos así es en el medio de los pueblos este freeway o highway pasa por el medio de todos los pueblitos así es pero también están pintorescos están pintoresquitos así tan bonitos son bonitos están chicos son tranquilos me gusta la tranquilidad son chiquillos ahí sí pues igual va a vivir tranquilo en la parte tranquila sí así no es pues este pueblito otro pueblito más otro pueblito más aquí me acuerdo que bajábamos ¿se acuerdan? aquí en el stripes a comprar tacos a comprar tacos esta vez lo mejor llegando a Malamoro sí mejor ahí lo vamos a grabar ¿verdad? no vale más comer allá bien sabroso allá te comemos los tacos no sé de cabeza me gustan los tacos de barbacoa ¿verdad? la barbacoa de barbacoa me gusta pues es que realmente no conocemos mucho no no pues no porque no vamos a mucho las veces que hemos ido hemos ido ocasionalmente al dentista al médico no más hemos ido a la tienda soriana aquí es donde te gustan los tacos oh aquí están los Jalisco no 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 se llama Agave 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 Jalisco oh ahí llegamos siempre Agave Jalisco Agave Jalisco ahí ahí es Jalisco no no Agave Jalisco pues es Agave Arriba sí ahí es donde llego yo de venir ahí siempre le gusta comer a mi esposo esposo comer taquitos en ese lugar se llama restaurant Agave Jalisco ajá sí está bueno está rico están buenos los tacos la verdad que sí y la huerchata también él le encanta la huerchata lo dulce de la huerchata y sí y ahí llegamos está marcando mi amor ahí está marcando este ahí llegamos siempre llegamos cuando vamos a para Matamoros y vamos a pasar noche mi hija sí o esta vez se iba a vamos a llegar noche muy noche así que de noche creo que quién sabe que en pocas partes la vamos a grabar porque no nos quedamos allá vamos y nos regresamos a lo que vayamos al mandado a lo que vayamos a en esta ocasión quieres una charola para hacer capirotada tú verdad quiero una olla de barro para hacer capirotada porque quiero subirles un video de la capirotada a estilo Sinaloa bueno como en mi madre la hace no así verdad entonces con mi abuelita y mi madre la hace entonces la quieres hacer queremos agarrar una olla ahí en México de barro de barro se hace en olla de barro normalmente se puede hacer en cualquier olla pero es mejor en olla de barro en olla de barro entonces quiero ver si encuentro una olla de barro y comprar los ingredientes básicos que son de allá porque a mí el piloncillo de acá no me gusta no entonces el piloncillo de acá de México es mucho más delicioso mucho quiero buscar piloncillo canela y los orejones todo lo que nosotros le echamos a la capirotada San Antonio Corpus Crispy Corpus Cristi y San Antonio para Kingsville me llamamos para Kingsville nosotros ahorita vamos para Kingsville que es el 77 no se hace 77 se hace 77 ok yo la verdad no sé si se hace 77 como yo lo vengo manejando no me fijo si porque yo me baso a Kingsville yo más bien me baso a Kingsville la ciudad de Kingsville porque ese ya está cerrado yo también ya sabes que vas con dirección a Brownsville así es y ahorita lo vamos a cruzar donde vimos que estaba a 13 pesos la gasolina fue en Río Bravo en Río Bravo en Tamaulipas en una gasolinera no en todas no nomás en una no nomás en una miren que chulada 13 pesos mira ya lo hicieron ya lo terminaron casi pero todavía le falta para que están haciendo algo acá ampliándolo más mira Bishop 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 más se llama este pueblo así es el pueblo de Bishop la ciudad de Bishop así es aquí no son pueblos son ciudades y hay un rancho que se llama Aguadulce mija por aquí por aquí te sales el rancho Aguadulce si para allá está creo si para aquel lado Aguadulce si está bonito el nombre Aguadulce pues ya estamos llegando al pueblo de Kingsville mija si ya miren ahí está grandecito ese pueblo si está grandecito ahí va mi hijo a la universidad está grande ese pueblo pancina es tiene una universidad grande ahí oh si la universidad como se llama esa universidad de Kiev ¿eh? de Kiev AYM no sé AYM algo así ah si AYM AYM este se llama Bishop el que sigue se parece que es Kingsville pues ahí vamos mi gente vamos ahí vamos hacia 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 Tamaulipas hacia Matamoros Tamaulipas eh muy conocidos en Matamoros por la canción por la canción mi Matamoros querido nunca te podría olvidar AYM AYM si ahí está ¿cómo será? sabe ha pasado varias veces y no le había puesto la atención a esa planta por aquí cerca está el King Ranch ¿no? el rancho más grande uno de los ranchos más grandes uno de los ranchos más grandes de Estados Unidos se llama King Ranch por aquí está tiene sabe que tantos miles de acres de acres de grandes parece que es el segundo más grande del mundo es uno de los está entre los tres entre los tres más grandes del mundo fíjate sabe que con tantas miles de hectáreas treinta mil hectáreas no sé no estoy muy seguro después le damos esa información pero aquí en Texas están los dos más grandes están de los dos ranchos más grandes del mundo parece que en Australia y luego de aquí aquí en Texas aquí en Texas el sur de Texas mis amigos pues aquí vamos miren ya salió el solecito mi amor ya salió el sol porque está bien aquí vamos a este camino de aquí a donde vamos a Tamaulipas a Matamoros es un camino muy tranquilo parece que allá está lo de la emigración y muy sí allá está la emigración de venida de venida pues ahí está de venida pues chécanos de venida pero Tamaulipas tiene muchas cámaras mija toma foto antes de irte cuando sales de aquí también toma cámaras toma fotografía y cámara y esta está como a una hora y media o dos mija de la frontera sí más o menos o sea casi todo el tiempo la segunda revisión está a a dos una hora y media o dos sí es la segunda revisión viniendo de allá de de México una hora y media o dos pero lo chistoso es que también tienen cámaras de ida claro aunque no te checan te toman fotos o sea si cuando regresas por eso pero a dos horas yo creo que el mismo sistema te dice ya no lo revises para que lo revisas pero digo a dos a dos horas de retirar sí tomando de ida también para México te toma foto a dos largas horas ahí está ahí está y sonríe y sonríe porque estamos en cámara estamos en cámara aquí está la revisión ahí está la revisión pero para para pero aquí están las cámaras mira así es ahí están las cámaras despacito mire para que baja la velocidad mi amor no para que se graben las pero no debes bajar la velocidad mi rey eres en el frego sí pero no hay nadie atrás de mí está muy solta solo aquí está solo después se va a sentir el tráfico ya pasamos la revisión pero como está lleno de árboles en el medio no se mira mucho no se mira necesitaríamos necesitaríamos mover la venida si la podemos grabar la grabamos bueno mis amigos pues aquí vamos miren esta es la señal de que ya estamos cerca de la frontera siempre decimos eso familia esta es la señal ya se miran las palmas es porque estamos cerca de la frontera pero todavía falta todavía falta pero ya viendo la espalda ya como que nos sentimos como que ya cerca como que está cerca estamos como una hora todavía como una hora más pero ya cuando miramos estas palmitas ya dijimos ah ya estamos llegando mija estamos llegando a la frontera pero todavía nos falta como una como una hora ahora veinte minutos pero para nosotros esa es la señal de que ya estamos esas palmas que ya estamos cerca ya y aquí van a empezar a salir ciudades ya pegadas una tras otra hasta llegar a Brownsville y pues ahí vamos síguenos a través de este lente a conocer todos estos pueblos que están en la frontera y hasta Matamoros así es desde o sea ahí están las palmas miren así es no deja de de aparecer las palmitas de aparecer las palmitas aquí ya se está poniendo bien verde ves ya ya está todo bien verde para acá ya ya está está más seco para allá para donde estamos nosotros todavía pero aquí ya está bien verde está muy verde está poniendo muy verde ya está bien verde aquí la cerca de la frontera cerca de la frontera está más pues no sabemos si ha llovido mucho para acá miren también no sé porque estamos a cuatro o cinco horas donde nosotros vivimos bueno ahí estamos cerca de la frontera hay más o menos como una hora ahí vamos llegando ahí le vamos a estar mostrando mira bueno mis amigos sírenos más más palmas qué bonito está ya bien verde de mi hijo es que allá con nosotros todavía no le salen hojas a los árboles no estamos y aquí se está llenando de hojas bien bonito aquí la primera se adelantó aquí es que ahí dice harlington harlington aquí es harlington harlington texas aquí es harlington y ya de aquí para adelante pues ya pueblo tras pueblo ya pegado aquí está bonito aquí me gusta todo este valle me gusta cómo se ve está muy bonito todo este valle está bonito todo este valle de Texas así es para nuestros amigos que nos ven y que nos conocen para este rumbo o si algún día has pasado por aquí pero hace muchos años y te recuerdas que pasaste por harlington o por este freeway pues bueno aquí está una imagen nueva del 2024 del 2024 cuatro día que estamos a dos mija a dos de marzo dos o tres no estoy seguro estamos a día dos a dos ¿verdad? 2 de marzo y entramos a dos de marzo que rápido se fue el tiempo aquí se divide aquí van a entrar unos rigueyes que se dividen para Macalip y Brownsville Macalip Macalip queda para la izquierda bueno para la derecha perdón para la derecha porque a la izquierda queda para el Golfo y hay puebleríos que muchos pueblos yendo para Macalip también hay muchos pueblos bastante Río 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 Hondo Río Hondo no, no hay muchos pueblos que se llama Peñitas ¿no? no me acuerdo ¿no te acuerdas? ya fuimos una vez para aquel rumbo cuando fuimos a México por aquel lado ya tiene años ya tiene ese pueblo muy famoso de dentistas aquí se divide si quiere para Macalip no tiene que agarrarse para irse a ese puente sube ese puente nosotros vamos para Brownsville vamos derecho nosotros nosotros vamos derecho nosotros nosotros no salimos por el 77 no, nosotros no salimos del 77 para ir para Laredo pues es otro otro es otro también aquí está bien grande no está chiquito hay mucho tráfico no, no, no aquí está bien bonito también sí, está muy bonito esta parte de esta área está muy bonito muy bonito sí pero lo que me da es tanta palma Amelita oh, sí aquí tiene mucha palma tanta palma mucha palma y eso lo hace bonito el valle y le da muy mucha vista mucha vista a las ciudades estas pequeñas tanta palma y como pueden ver en la pantalla miren nomás chulada ya se juntó el tráfico chulada de maiz prieto hombre hay bastante tráfico no, pues ya vamos acercándonos hay ciudades grandecitas ya cuando nos acercamos a la frontera de las ciudades que están crecen más el tráfico se empieza a juntar acumular sí pero pues aquí vamos vamos mira a Matamoros Tamaolipas ese es su padre isla está por aquí también padre isla está allá por allá también que viene siendo el golfo el golfo la orilla todo lo que es todo lo que es las playas hay muchas playas por aquí que sí se llama para allá para el lado de Corpus ¿no? también sí, también para ah, pues es el mismo es la misma corre el mismo camino son los mismos son los mismos son los mismos así decir un amigo de nosotros son los mismos son los mismos así me parece miren aquí ya es puro ya está grande aquí está bien grande no, no ya de aquí ya ya se pega como matamoros es una calle sí, es una calle y aquí hay dealers hay maquiladoras hay de todo de todo constructoras hay muchas malls plazas grandes y pues así es así es así es así es amigos ya estamos en el valle de Texas así le dicen aquí ¿verdad? el valle vamos para el valle nosotros vivimos hay mucha gente del valle ellos dicen el valle porque viven aquí a la frontera pegado a la frontera ¿de dónde vienes? del valle del sur de Texas ya me voy al valle este fin de semana la mayoría trabajan a cuatro o cinco horas donde nosotros vivimos allá y luego se vienen el fin de semana aquí hay de todo no, no y aquí ya está ya está pegado sí todo la 281 en Exxon ahí la carasolina estaba más barata en el pueblo anterior estaba más barata sí ya más barata y pues ahí vamos ahí vamos esperamos Matamoros que ahí llegamos ahí vamos Matamoros ahí vamos por la charola de barro para hacer la capirotada la vasija la vasija charola la vasijota de barro a ver si nos la encontramos Dios nos ayuda a encontrar todo eso que vamos a buscar allá en Matamoros ok nos vemos un ratito más vamos llegando a San Benito ¿verdad? toda esta área es San Benito ahí dice en el tanque de agua San Benito San Benito que te necesito San Benito ahí dice mira sí así es ahí vamos estamos emocionados porque ya tenemos un año que no venimos Nico a Matamoros estas cosas podemos comprarlas en Houston también ciudades grandes pero escogimos venir para acá porque queríamos mostrarles queríamos no a mí me gusta venir también no pues sí pero también queríamos mostrarles el camino hacia Matamoros ¿verdad? sí por donde nosotros viajamos hacia Matamoros y aquí venimos al dentista al doctor al doctor porque pues es más barato todo que acá en el otro lado sí ya tenemos y luego cuando necesitamos pues es estresarnos también porque a veces nos estresamos ahí en el trabajo y venimos y pasamos venir a ver aquí los pueblitos diferentes que ya donde vivimos luego llegar a México aunque no duramos mucho aunque no duramos mucho afuera ¿eh? porque no conocemos todo Matamoros no, no conocemos conocemos nomás de un pedacito el centro ¿verdad? el centro donde vamos al dentista las orianas no, pues nomás ahí el centro hijo realmente todo lo que es el centro el área del centro pero pero bueno pues vamos a mostrarles a ver cómo qué les parece en Tamaulipas para todos los que no conozcan a través de este medio van a conocer y pues esperamos que lo disfruten también ustedes así ¿verdad? y cuando nosotros vemos videos de de muchos lugares que no hemos estado pero a través de este lente los miramos nos alegramos bueno pues vamos a ver qué pueblito más llegamos enseguida ya está el límite mira el límite sí bueno pues ya estamos en ya en las en las ya estamos no en las pues ya se puse que es parte de Branswood ya ya pertenece pasamos Olmitos pasamos Puerto Isabel a Fresno Rancho Viejo Rancho Viejo todos son pueblos que están aquí aquí en esta área de Branswood sí sí todo es área de Branswood sí o sea es puro pueblo compactadito así pegado ya pegado ciudades pegadas porque en un site decía límites de Branswood sí ya pertenecen ya pertenecen a Branswood ya entonces aquí estamos ya hemos pasado a sus pueblos Olmitos Fresno Puerto Isabel que está para acá Palomar y y Olmitos y Rancho Viejo también y Rancho Viejo sí ya todos ya estamos cerquita ya de la frontera ya de Matamoros de Matamoros estamos vivos así ¿qué es mi gente? ay 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 me duele la espalda estar sentado son cuatro y media cuatro o cinco horas cinco horas por lo menos de estar sentados sí pero qué chulada ¿no? de este viajar hoy mi hija me está gustando viajar no pues a mí también se me hace que a futuro si Dios quiere nos vamos a dedicar a viajar más ahí está la pulga mira ahí está la pulga ahí está la pulga porque el día que fuimos nosotros pues estaba frío una estaba haciendo frío otra fue no fue no fue el domingo me dijeron que si hubiera sido el domingo hubiera estado más lleno fue el día que día fue un el sábado fue un sábado más sí pero estaba haciendo frío la gente no dicen que los domingos cuando más se llena sí pero bueno aquí está súper retacado pero es que la gente de la frontera viene aquí a las pulgas también me imagino que va a haber pulgas ahí también en en Matamoros ah pues claro hay tianguis hay tianguis pulgas le dicen aquí pero son tianguis son tianguis mira que bonito aquí hay de todo mira sí pues ahí está son ciudades grandes sí ahí está la cost ahí está la home depo ahí está la target ya desde qué más McDonald's Panda Panda TJ Max el Chiqui Follet la academia bueno infinidad de tiendas ya hay aquí mira ya hay infinidad de tiendas sí hay de todo Starbucks Burlington oh acá está la mur mira ah sí está la mur acá está la mur de este otro lado de la izquierda taco palenque mira pollo palenque se llama mucho palenque mucho 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 sí pues ahí está también nada de este pues todo lo que son negocios de todo tipo pues ya estamos entrando ya aquí a la ya vamos a entrar mija ajá ya vamos a entrar ya nos falta mucho para ya entrar a la a la a la a la a la límite mira Tesla Tesla blanco Tesla muy muy se está diciendo muy común ya eso ya hay mucho Tesla por todos lados sí ajá así es dicen que que en el frío una nieve parece que les falla un poco las baterías no sé si sea cierto sí verdad he oído ese rumor no sé si es no sé no he escuchado yo sí pero en lo que cabe también bonitos esos carros lo bueno que aquí en Tejano neve muy ocasionalmente neve sí y luego pues no son de pues pura electricidad sí exacto pura electricidad pura electricidad chulada verdad así es cuando hace 20 30 años tú pensabas que iba hace 30 años ibas a pensar que iba a haber un carro ya oficial en las calles ya andando eléctrico pero mira así es así es no pues qué bonito ahí está el Burge King y el Jack in the Box los más viejos no eh pero ya no quieren la gente ir mucho ahhh de querer de cuándo no ya además hay mucha variedad pues yo cuando estaba joven hay mucho para escoger quiero decir cuando estaba joven que viví en California y yo es lo que iba estaba adicto al Burge King como con mi Burge King no te cocinaba mi amor la burguesa del rey pero no sabía que te ibas a casar con una persona que le encanta cocinar oh sí y ahora y ahora te cocino a ti y les cocino a mis amigos acá puro a mis amigas y amigos que nos ven por medio de esto imágenes que hacemos para ellos estos videos verdad gracias a Dios que verdad tuviste buena mano para la cocina mi hija gracias a mi mamá y pues lo estás compartiendo así es que es lo más importante para que muchas personas verdad que tienen el deseo de cocinar pues que que les gusta que les gusta pues ahí está mira que es cuestión de que te guste la cocina pueden cocinar también los platillos tan deliciosos así es bueno pues aquí está y aquí está fuente nacional ya estamos llegando fuente internacional ya no te tienes que salir por esta te vas a salir por esta te vas a salir si esta seguirla esta pega hasta la hasta la hasta México esta misma calle ah pero te vas a bajar o vas a dejar acá salir o no vas a salir no mi amor ya directo ok derecha a la flecha se llama veteranos ah si el puente por el que salimos hacia México se llama veteranos veteranos internacional ya puente internacional de los veteranos de veteranos ok pero pues ya ves que en inglés dice veterans international rich así es no trae más que de 20 no se que le pagamos uno si uno de a 20 le damos uno de a 20 porque no trae más chico uno de a 20 uno de a 20 no lo sé aquí estamos entrando ya hay cámaras ya para entrar para adentro también para entrar a México para salir a México muchas cámaras ya también este así es sigamos entrando ya hay tráfico mija eh llegamos salimos a las 7 y feria 7 y media no son las 11 casi a las 8 andábamos saliendo por la vaca no si 7 y media salimos de la casa ajá y estamos a las 11 no hicimos mucho no son tantas horas son 7 y media venía bien recio 8 y media si pues si aquí es 80 el límite el límite es alto aquí en Texas es alto yo creo que por el estado tan largo tan largo tan grande ya desde a 7 y media 8 y media 9 y media 10 y media 4 horas mija 4 horas 4 horas me decías que es 4 y media 5 eso me se queda mucho si 4 máxima es 4 y media bueno porque también si no paras no paramos en un baño si no paras no echamos gasolina como de ida es que paramos a comer y todo si de ida por eso es que hacemos no y luego ya de ida ya vamos cansados ya vamos despacito vamos despacito paramos donde sea paramos al baño vamos a comer y hacemos de 4 hacemos unos 5 horas si no paras y a una velocidad de 80 4 horas de 80 que viene siendo en no se si en México como 100 más de 100 más de 100 como 120 va se nos dice los kilómetros nos dice entonces una velocidad alta que aquí las freeways tienen una velocidad alta aquí en Texas así es así es desde desde la Biblia si quiero leer un salmo que esta aquí si si pues aquí vamos estamos 20 horas Diego porque parece que si no se cuanto coba aquí aquí es la frontera mire para que conozcan aquí es la entrada tienes que pagar por el puente si tiene que pagar por el puente así 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 no no sé si no sé si no dice si si no dice ni un sign de que no se permite en cámaras no no me dice no dice no debe de decir Porque aquí cuando entré para Estados Unidos Dice que apague el celular Que te vea por allá dice Que apague celulares y cámaras Mira los topes ahí Altitos Buenas Te lo voy a regalar Este Vale gracias Es como para así Te voy a regalar este Ok mi amor Es un salmo Nos cobraron 4 dólares Para la entrada para México Para entrar a México Esa línea que ustedes ven Es la entrada Es la entrada para adentro Para Estados Unidos Ahí puede ver esta es la entrada Que está larga la cola Está la fila larga Por aquí entramos la última vez Te acuerdas que nos venimos por aquí Nos devolvimos por el mismo Siempre nos devolvimos Por la del centro Hay otra Siempre nos vamos por la del centro Ah si es cierto Pero última vez nos venimos por esta Y no estuvo tan mal No no estuvo tan mal A lo mejor nos devolvimos por aquí No hay mucho tráfico ahorita Hay mucha línea Si hay bastante No se como está la del centro Es que depende Pues ahí estamos Mis amigos Para que conozcan Miren la entrada para Tamaulipas Para Matamoros Los mexicanos Ahí dice el sign Miren Ahí lo va a ver usted Bienvenidos a Estados Unidos Mexicanos Ahí está Ya vamos a entrar a México Cuidado mi amor Están parados Están parados Aquí es donde está la revisión Sí De México Si traes Ay me da la información Si traes este Cosas que reportar Aquí tienes que Parar Así es Ay asustó este toque Hoy hay bastante trailer Saliendo Mira Pues si todo el tiempo Es eso Estamos ya en Donde se declara Y dice No pues para salir Pues Autodeclaración Y módulo paisano Nada que declarar Nada que declarar No pues Fíjate que Si está Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Mucha salida Mucha gente saliendo Mucha gente saliendo Mucha gente saliendo Mucha Mucha Espere Avance Ahí está Entra Espere Esperamos Stop Es en inglés Y en español Sí Como el otro En inglés Estaba Si está durando Es que hay mucho tráfico Sí Porque hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Para que no se haga Bola Aquí nos van a tomar Fotos Ya nos tomaron fotos Ya nos tomaron fotos Ya nos tomaron fotos Dejan salir Aquí están los soldados Estos nuestros amigazos Los soldados Del ejército mexicano Que Dios los bendiga Así es Buen trabajo Así es Buen buen trabajo Mira declarándolos Yo creo que ya están acomodando sus cosas Si no es Y ya fíjese Pues ya Ya entramos a México Saliendo de aquí ya Qué chula Ay Ya entraste a México Ya entramos a Matamoros Querido De hecho la canción mi esposo Nadie te puede olvidar Así es Estamos aquí en Matamoros Para que vaya este El Matamoros Vas tú Vámonos Uno y uno Uno y uno Uno y uno Se llama Heroica Matamoros Aquí verdad mi hijo Pues yo creo mi amor Heroica Matamoros Sí creo que así Así le sigue Pero qué decía ahí Desde Matamoros 3 Nos vamos a ir ahorita Al centro Sí al centro Y ya después De ahí vemos Qué es lo que vamos a hacer Sí vamos a ir al centro Ay No te lo he dicho Ahora los topes Ahora sí Llego los topes Llego los topes Llego los topes Aquí para que la gente Ande despacio Aquí Hay topecitos O te paran O te paran O te paras O te paran Los topes No pues sí Mis amigos Aquí andamos Miren en México Y le estamos Mira el sign Ahí está Estados Unidos Para allá Cuidado Y Ciudad Victoria Para acá Bueno no sé Si es que te da Ciudad Victoria Ya te la señala Ya te la señala Exactamente Pero pues aquí En Matamoros Sí En Matamoros Pues nosotros Vamos para Ciudad Victoria Aquí ¿Sí te acuerdas Por dónde vas? Sí Sí es por debajo Es que yo ya no me acuerdo Es por de Puma O que es por debajo Es Matamoros Ahí está Si para Ciudad Victoria Te vas por el puente Para la gente que no conoce Miren Así es la salida Cuidado Y ahí le están Están marcando los signs Ahí arriba Para dónde debe darle Sí Nosotros ya hemos venido varias veces Por eso ya sabemos Ah pues sí Ya estamos aquí en el Mero Centro Aquí estamos saliendo Aquí vamos En Matamoros Esta salida Ya tenemos Pues casi siempre salimos por aquí Por aquí salimos Todo el tiempo Mira Ahí está la Soriana Mira La Soriana Ahí está la Soriana La famosa Soriana La famosa Soriana Ya Fascina es Gracias a Dios Mira Gracias a Dios Que nos consigue estar Ahora aquí en México Aquí en Matamoros A cuatro horas Cuatro horas y media Este llega aquí a México ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No estamos tan lejos No estamos tan lejos Pero estamos de este lado Del Golf Sí De nuestra familia Estamos muy lejos Sí De Sinaloa Estamos muy lejos Muy lejos de Sinaloa Y de Mexicali Y de Tijuana Donde está la familia Tenemos la familia ¿Para dónde vamos? Y para este lado ¿no? Sí Para el centro Sí Para el centro Que viene siendo este lado A tu derecha Vamos a ir al centro Matamoros Ay Y tenemos Que pelear ¿Vas a llegar a la misma de siempre? Sí Esta es buena Ok Aquí estamos Gracias a Dios Gracias Aquí está Vámonos 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 ¿Vámonos de coloría? Porque vas a cambiar Está muy soleado Muy bonito aquí Ahí está una Caseca me parece Está bien asoleado Me gusta venir Cuando está soleado La última vez que vinimos No está soleado ¿Te acuerdas? Estábamos como deprimente Menos deprimidos Estaba bien Humolado Nos quisimos ir pronto Se sentía muy melancólico La venta La venta No Sí Centro de cambio Sí Centro de cambio Vamos a llegar ahí ¿Aquí o dónde? A feriar Pues hay mucha gente Ahorita Pues no sé si se puede Sí Aquí Ahí te voy viejón Dele viejón Es todo viejón Yo aquí te espero O uno o dos Como tú quieras madre No tú ves solo Ves solo Ok Que vamos a parar Vamos a feriar Bueno pues ya Ya salimos Ya Ya de este Salimos de ahí De feriar unos dolarillos Voy a ir a comprar Esa vasija De bajar ¿Tú traes internet tú? Debe de Trae Una lentitud mi amor Ah entonces Está lenta aquí La La internet Que traigo Mi teléfono Vamos a ver Si nos da Bueno Si nos va a buscar Vamos a ir a buscar La salud Salud digna Para ver Hacernos el chequeo De los lentes De los lentes Ok Ok Ahorita vamos para allá Bueno mis amigos Aquí andamos En el puro centro De Matamoros Aquí andamos En Matamoros En el puro centro Andamos buscando Un lugar donde comer Mamita Primero Vamos a buscar Algo que comer Algo que comer Iremos para el centro Así Al centro De Matamoros A ver Que comeremos Que comeremos Amor A ver A ver A ver Que se te ocurre A ver Que se me ocurre A ver Que más A ver Que más Que más A ver A ver Ay 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 Ahorita vamos a ver Aquí es donde siempre Vamos a la puente internacional Ahí por ahí nos vamos yendo Ah sí Sí Cierto Para atrás Oh te acuerdas Cuando fuimos a comer mariscos Ahí estaba muy rico Pero está por acá Por la No por esta calle Por esta calle Para atrás No pero vamos al centro ¿No? Nosotros vamos al centro Hay muchas ahí Muchos restaurantes Un puestecito Una fondita Algo muy tradicional Hay que comer Ok Aquí ya está entrando Parece Ya está entrando Ya está entrando Ya no vamos a Algo que sea muy tradicional ¿No? Sí 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 El puro centro El mero centro El mero centro Está en la calle Están en las calles 5 ¿Por ahí? Sí Todo lo que es la calle 5 Un mollo Ajá Es un hotel Sí Sí Este es un hotel grande No sé No sé quién sabe A ver si se pone ahorita No se apago Se apagó Diego Se apagó Ahí está Se apagó Ok Ahí va Ahí la lleva Ahí la lleva Poco a poco Ahí va Ahí va Para allá Para allá está el centro Para allá está el centro Hotel Alameda dice Sí Sí Para allá está el centro Vamos a meternos por aquí Porque el centro está para este lado Recuerda que hay unas calles Que son de un solo Sí De un solo Esto está bien ¿Seguro? Sí Bueno Allá está el centro Sí Para acá está el centro ¿Por donde está el hotel ese? Sí Por ahí ¿Qué no es más para adelante? ¿Eh? Bueno a mí no me hagan casa Porque el que conoce a mi esposo No Él andaba aquí Ni yo conozco Yo creo A ver si no nos perdemos Él vino y se estuvo tres días acá Con unos amigos Sí Yo me quedé tres días Pero pues el amigo que Que me trajo Él era el que vivió aquí El que conocía El que conocía Y yo nomás pues Andaba mirando para todos lados Eh No, no, no No Sentido contrario Sentido contrario Aquí es una calle Sentido De un solo sentido Otra que no Ok Pero ya había pasado Un sentido contrario Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí dicen las flechas Mi amor Te tienes que fijar Derecho a las flechas Dice Cuidado no hay carro No más Porque aquí Se te trae Díseme que está atrás A mí Sí Sí porque el dentista Está más para allá Para atrás No el dentista Sí está por este lado Ya sé dónde está el dentista El centro está por acá El centro está por aquí Por aquí está el centro La otra vez que me llevas a comer Era para este lado Sí La agarramos Por una calle derecho Que te saca la cuatro A la cinco Ahí está Andamos en la cuatro Mira No, sí Esta es la cuatro Esta es la cuatro Entonces Para acá está la tres La uno La dos Ahí está el puro centro Por esas calles Entonces vamos a Vamos bien Vamos bien Dijo el ciego ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? Derecho Derecho está en verde Ah, es semáforo Sí Ese está Este sí es está Este sí está Dígame Acuérdate Que no somos nativos de aquí No, pues no conocemos Déjame que denme paciencia Porque yo también Yo soy bien desesperada No, mija No se desespere Pídale paciencia a Dios Porque aquí Claro que sí Se necesita paciencia Eso sí Que andamos en nuestro México Querido En el mero Matamoros Matamoros El bello Matamoros Matamoros querido ¿No se está de este, pero? ¿O sí? No, miren Para ellos No tiene está Pero para ellos sí Ah, sí A ver, este sí Quién está Este sí tiene está Taquería Lilia Una taquería, mija Bien perdida Quién sabe Eso será Recomendarnos Hubiéramos pedido Recomendaciones A nuestros amigos Que conocen acá Aquí está Está lo mero bueno Aquí, mija Aquí es el centro ¿Ya lo estás viendo? Sí, está lo mero bueno Nunca me salió Lo que ando buscando Sí, ni a Pablo Aquí está Ya hay consultorios Aquí, mira No conexión de datos Dice No No puede ser Señora Señora Este es el centro Más para adelante Oh, gracias Ah, el centro Ah, el centro Para acá Ah, sí andábamos Por aquí Ya por acá Sí, te dije Aquí ya Ahí está la iglesia Mira Sí, sí, sí Aquí Este te puede decir Para allá Entonces Aquí tienen Estacionamientos Sí, aquí te puedes No tendrías que caminar Más Ah, a ver Sí, sí Sigamos No por aquí, mija Esta está Pero puedes darle Mijo Si quieres Vamos para acá Se vio una vez, va Paradito para el centro, va Sí, para el centro, ma Ah, ok Pero estabas tapando el tráfico Sí, estabas tapando el tráfico Española Artes Gráficas Dice Mira, está estilo colonial también Aquí en el centro Sí, pues aquí están Aquí están las Tienes áreas coloniales Están las casas viejitas, mija Antiguas Antiguas Pero aquí ya puedes andar sin placas Y no hay problema Cuidado, se quiere meter Se quiere meter Ok Aquí está Aquí es el centro Aquí puedes encontrar clínicas Dentistas Ajá Puedes encontrar Un poco por aquí está Saludina Laboratorios Conocemos Farmarias Farmacias 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 Todo Aquí estamos Pues yo aquí ahorita Dios mío Ya ves que le pregunté a la señora Este es el centro Sí, dijo que es para acá Mi hija, pues yo vengo cada Cada año Cada No ¿Cuántos tenemos que no vinimos a Motomoro? Un año Un año Vinimos en marzo pasado Ah, tenemos un año Un año exactamente Dígate, pues imagínate Tenemos un año exactamente que vinimos Para que veas amor Que andamos aquí Pues por la pura misericordia Dios, porque Así es La verdad que sí No somos No Ahí hay un estacionamiento Por si quiere uno caminar Ah, sí Buscar un restaurancito El lugar Un lugar donde comer Un lugar donde comer Y toda la cosa Si quieres Si no Pues darle más para adelante Sí, vamos Aquí está Ahí está la iglesia Se mira una iglesia ahí Sí, está una iglesia ahí Entonces Esa está para nosotros Sí Sí No, aquí está el mero Ahí que es una paletería Una paletería Te están pitando Pero pues no se paran amor Me meteré así A la fuerza Cuidado No te voy a meter Me voy a meter así Porque me están pitipito Me están dando presión Te están dando presión Aquí es una aventura Aquí está otro Estacionamiento Aquí está otro Aquí está otro Otro estacionamiento Aquí es una aventura Mija Aquí manejaré México Es una aventura Madre Ahí está otro Estacionamiento Madre Acá está otro Estacionamiento Mira Oh my God Diego Sí Sí Ahí venía Recia Nos meteremos aquí Caminamos un rato Pues caminamos un rato Y venimos otro ¿Qué? No sé ¿Dónde iremos a comer? ¿Dónde? ¿Dónde iremos a comer? Aquí es otro Estacionamiento 12 pesitos 12 pesitos 12 pesitos 12 pesitos 12 pesitos Bien sabrosos A ver Sí Aquí estamos En el medio centro 12 pesitos Mira Dios Adiós Puro centro Aquí se está Alto Ok Médica Cristal Te pita todo el mundo Todo el mundo pita aquí Aquí es el que apura Te dijo Aquí Aquí sí te apura Te apura Estás muy lento Que calle Te apura Te apura Te apura Te apura Se ve que aquí Vamos a salir Al 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 Ya anduvimos caminando Y yo estoy aquí Al encuentro el abasto aquí Sí Se ve que aquí Vamos a salir Mija ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Qué que hay? Sí Aquí están La fonda Y bon Aquí van a estar Ah Pues ir a Está el parque El parque Ya vimos caminando Por aquí mija No Yo no te apura ¿Sí ah? Ah sí Sí Fuimos a comer aquí Fuimos a comer aquí Entonces nos estacionamos ¿De qué lado? Por esta otra calle De otra calle Sí Aquí está una iglesia Es una iglesia Es una iglesia Católica Una parroquia Dice ahí Sagrado corazón Y ahí está el parque Mira aquí está Donde se sienta La gente a descansar Sí Aquí anduvimos Comiendo en unos Puestecitos Comimos tacos Sí Aquí comimos En esta esquina Sí Pero aquí este lado Está Ah pues aquí está Lleno de restaurantes Y fonditas Te acuerdas que la vimos Que estaba bien lleno Esta es una fonda Sí Chilaquiles Es una fonda Sí Vamos a buscar Un lugar donde parquearnos Aquí se parquea también ¿No? No sé No sé Si se ahí Vamos para el restaurante Para el restaurante Pues llegaremos No pero no Tenemos que caminar Si tenemos que buscar Un lugar recomendadito Muchacha Y aquí Como que hay muchos puestos Ahora Hay bastantes puestos Cuidado Lo voy a por aquí Para ver si podemos agarrar Un lugar Un estacionamiento Por aquí está Por aquí está el Estacionamiento Este de aquí No es estacionamiento Repaga No 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 es aquí No No es este estacionamiento Pero si es estacionamiento Yo creo que si era Mijo La que nos decía Este también no Pero es el de restaurante Dices tú Público No Público Aquí vamos a parquearnos Para caminar Aquí para caminar Aquí en el centro Mijo Cuidado con la gente Nomás viene una señora Aquí Sí Sí Marca que vas A un señor Pásale Gracias La hora Aquí nos vamos a parquear Ok ¿Verdad? Sí porque estamos en el mero centro Aquí Allá Allá te digo En cualquier lado Hola Ok O allá Allá Bueno Bueno Vamos a Agarras el celular Mi amor Tú Ok Yo agarré El tuyo Bueno Aquí vamos a parar Vamos a buscar un lugar Donde comer Ok Ok